Bueno, pues hoy estamos en un programa más de gastronomía y turismo y les voy a llevar un viaje de verdad que va a ser inolvidable. No me he ido muy lejos de Medina del Campo, estoy a escasamente cuatro kilómetros de Medina del Campo o menos, estoy por la carretera de Olmedo y si ustedes ven a mano izquierda, verán al fondo, la posada de la Desa. Yo he tenido oportunidad de verla lógicamente antes de grabar este reportaje y le puedo decir que en el momento que ustedes crucen conmigo estas puertas se van a sentir en un lugar maravilloso, un lugar tremendamente desconocido que le tenemos aquí al lado y desde luego que no se lo pueden perder porque es que les va a transportar otra época. Desde el principio hasta el fin todos son detalles, van a ver detalles en todos los sitios, van a ver un estilo increíble y todo esto lo van a tener todos a su disposición. Así que lo mejor es que busquemos al guía Andrés que nos va a llevar a dar este recorrido y luego les voy a explicar el edificio, les voy a explicar qué es lo que van a poder hacer ustedes en este edificio y sobre todo les voy a decir cómo pueden ustedes contratar y cómo pueden ustedes hacer algo como casarse, algo tan maravilloso aquí dentro, en un sitio privilegiado sólo para ustedes y no sólo pueden hacerlo sino que tenemos capilla, tenemos parabodas civiles, es una verdadera maravilla. Pero como dicen siempre que vale más una imagen que mil palabras, no me extiendo y vamos a buscar a nuestro anfitrión. Andrés, que él también es el responsable del Hotel La Mota y del restaurante Madrid, que eso nos garantiza también el buen llantar que se puede hacer aquí y queremos que sea nuestro anfitrión y que él mismo nos enseñe este nuevo proyecto que desde luego la pinta que tiene es buenísimo. Vamos para adentro conmigo. Bueno, como decíamos, vamos buscando a nuestro anfitrión que ya tenemos aquí y va a ser un placer. Hola Javier. Andrés, porque a él le conocemos como gerente del restaurante Madrid, del Hotel La Mota y cuando a mí me dijeron que ibas a encabezar, a capitanear este proyecto, primero me quedé asustado, digo, hay que echarle valor y ganas para seguir ahí. Es mi ídolo, le dije exactamente. Y cuéntame un poco. ¿Qué es el proyecto? ¿Por qué te has embarcado en esto? ¿Qué es lo que has encontrado aquí? Bueno, este establecimiento lleva construido unos años y tenemos muy buena relación con la propiedad y, bueno, pues nos hemos lanzado a... Esto comenzó como una casa particular que fue agrandándose poco a poco, haciendo más cositas y al final esto es una maravilla. Entonces, los he convencido y me he convencido a mí mismo de que aquí, bueno, podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí dentro? ¿Qué decoración? ¿Qué estilo? Yo lo he podido ver anticipadamente porque me gusta hablar con un poquito de convencimiento y es todo detalles. Es que si tuviéramos luego, le bromeaba al cámara diciéndole, te voy a dejar aquí para que cojas todos los detalles y voy a venir a buscarte mañana. Porque es increíble, ¿no? No sé si la sensación cuando entra la gente aquí, porque ya habéis traído, lo habéis enseñado. Sí, hemos empezado hace 20 días aproximadamente y tenemos que hacer todavía algún arreglillo, pero estamos lanzados a que esto sea la referencia en salones de banquetes en la zona. Porque fundamentalmente va a ser un lugar de celebraciones, tanto de todo tipo de eventos, familiares como profesionales, que es lo que también ustedes tienen que coger. Eventos profesionales y disponemos aquí de comedores y de habitaciones. Y además salas de estar que vamos a poder ver. Y luego con otras posibilidades, con una capilla para casarse por la iglesia, con un jardín que vamos a ver muy bonito para bodas civiles. Yo creo que lo mejor, Andrés, es que vayamos dentro y vamos viendo un poco todo. Porque es que, y me lo vas explicando por el camino, porque yo creo que cuando entren y lo vayan viendo detalle por detalle, la gente va a quedarse un poco perpleja de todo lo que va a encontrar aquí. Y lo mejor es que lo vean. Vamos para dentro. Andrés, lo primero que me ha sorprendido es que aquí te puedes casar. O sea, no es solo celebración, porque tenemos aquí, vamos a verlo, tenemos aquí una capilla preciosa. Y me ha sorprendido porque, bueno, es una capilla donde entran unas cuantas personas. No es gigante, pero es algo muy recogido y es espectacular. Yo creo que un sitio donde venga aquí y tengamos al cura, esto es, lógicamente hemos hablado antes, todas las bodas religiosas. Luego veremos también si quieren una boda civil. Pero en este entorno y que se puedan casar aquí y tengan todo al lado va a ser... Es hacer el completo, el poder dar todo el servicio. Me ha parecido sobre todo por la exclusividad y estar en un sitio totalmente privado. Y esto, lo que pueden oír ustedes es el canto de los pájaros y un sitio totalmente exclusivo. Bueno, yo creo que es una capilla que es muy bonita. Hemos podido ver también la sacristía, el retablo mayor. Yo creo que se va atendiendo también a las bodas a buscar algo diferente. A buscar algo especial, sí. Y esto es lo que puede llamar más a la gente. Es decir, donde yo me voy a casar, como yo lo voy a hacer, no es muy habitual. Luego, a lo mejor me haces un guillo del precio. Porque, claro, vamos a ir viendo cosas que la gente va a empezar a pensar. Oye, y esto se nos puede ir. Porque, claro, estamos hablando de cosas muy bonitas y muy especiales. Pero mejor que lo vean ustedes para que vean todo lo especial. Ya saben, primero se pueden casar. Y después de casarse, vayan al edificio. Porque también hay una cosa que vamos a contar solo. Porque se están haciendo obras también en los jardines. Sí, estamos mejorando los jardines. Aunque son muy amplios, pero estamos mejorando. Sobre todo para también poder dar un lunes, un aperitivo en los jardines. Y utilizar los jardines, utilizar este precioso patio que parece, si fuera un cuartel, diríamos que es un patio de armas. Porque tiene toda la pinta. Entonces, vamos a entrar si quieres al edificio y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí estamos en lo que es la toda recepción, el hall. Claro, alguien que pase ahora y nos vea en la televisión o nos vea a través de internet dirá, bueno, pues el día, el próximo día entro a... Pero claro, le tenemos que decir. Esto es fundamentalmente destinado a... Es un hotel de 11 habitaciones y está destinado fundamentalmente a la celebración de eventos. Entonces, todas nuestras instalaciones, los jardines, las pistas de pádel, la capilla, hacemos un servicio completo, pero exclusivamente para eventos. O sea, que aquí no pueden pernoctar, por lo menos de momento, no van a poder pernoctar... No va a ser un hotel abierto a diario. Abierto a diario, sino que estamos hablando en todo momento de actos privados. Es decir, bien sean celebraciones, como decían, bien sean reuniones de empresa, pueden pasar aquí a una empresa, un fin de semana, un congreso. O puede ser también, que es otra de las cosas que estábamos hablando, puede ser, pues ustedes quedan con un grupo de familiares y quieren pasar aquí un fin de semana apartados del mundo. Pues aquí tendrán todo lo que necesitan, tendrán una persona que les atenderá o varias personas que les atenderán en todo momento y podrán disfrutar de estas instalaciones. Pero, en cualquier caso, pernoctar un día o venir a comer un día, pues lo sentimos mucho, pero no va a ser. Va a ser privado, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque van a poder encontrarse ustedes con una exclusividad que solo lo van a poder tener si ustedes reservan este edificio que estamos viendo. Y, bueno, eso no deja de ser una ventaja o una desventaja. Es un lugar único y hay que hacerlo así. Pues bueno, vamos a ir viendo, porque ahora vamos a entrar a uno o al primero de los comedores. Digamos un comedor algo más pequeño y vamos a verle que también tiene su misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!